y conmigo a un viaje en el tiempo. Iniciando el camino de Santiago, dejamos atrás Burgos para llegar a la siguiente parada esencial, León. Tras eso, nos adentraremos en Galicia, entre bosques y montañas, pasando por bellos pueblos de Ponferrada y Osebreiro para llegar a Santiago de Compostela. León es una parada obligatoria en el camino de Santiago, coronada con su bella catedral, que es la más purista, tal vez la más francesa de todas las catedrales góticas de España, con una nave central abierta, identifica a la ciudad y da la bienvenida a los peregrinos. Hemos dejado atrás la ciudad de Burgos y con ello el Reino de Castilla. Nos encontramos ahora en la capital del Reino de León y a mis espaldas, la bella Leonesa. Uno de los ejemplos más hermosos, equilibrados y depurados del estilo gótico aquí en España. Las catedrales góticas se han puesto de moda con novelas como Los Pilares de la Tierra o La Catedral del Mar. Y ciertamente el gótico tiene expresiones locales. Se trata de competencia entre ciudades por el amor a Dios. La Edad Media es una época simbólica en que las imágenes hablaban del misterio de la vida eterna a un público no lector. Desde la piedra se conectaba con lo espiritual en un mundo teocéntrico. Toda la población construía desde el amor a Dios enfocados desde su propio oficio, donando su trabajo. Artesanos, escultores, arquitectos, maestros del vidrio, nombres olvidados por la historia, nos sobrecogen y nos recuerdan que el amor sí mueve montañas y ciertamente piedras. Como era de esperar, hay muchas leyendas relacionadas a la Catedral de León, pero la que a mí más me gusta es la historia del topo, porque refleja muy bien lo que es el ser humano, porque esa explica por qué se demoraron tanto en el inicio de la construcción. El maestro de obras, en el fondo, dice que durante las noches aparecía un topo que destruía lo que ellos habían avanzado durante el día. Es como la típica cosa humana. No es mi culpa, es culpa del empedrado. Lo mismo que apareciste en el Génesis. Adán, piensa tú, Adán y Eva, y aparece Dios y le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué responde el infeliz? Fue ella. O sea, imagínate la patrudez. Nunca es culpa de ellos. Nunca, nunca. La ciudad está llena de historia y se ve desde sus edificios. Las piedras albergan heráldica que evoca a protagonistas en el tiempo. Pero en León, la historia y la tradición también se guardan desde los viejos oficios. Aquí, el escribano Antonio Suárez Gordon hace honor a la escuela caligráfica y trae desde su taller el pasado al presente. Su amor por el oficio lo llevó a redignificar y recuperar esta joya del Reino de León. En su tienda alberga tesoros artísticos y recrea piezas únicas para los amantes de la belleza. Estamos aquí con Antonio, un maestro calígrafo, que tú estudiaste primero Historia del Arte. Y de pronto, ¿cómo llegaste a esto? Pues disfrutaba más en las clases de documentación o codicología que con las meninas. Una cosa es estudiar la Historia del Arte y otra que mis manos me pedían algo, ejecutar el arte que estudiabas de alguna manera. Y me apetecía un montón dar forma a estas letras, hacer caligrafía. Y luego esa hermosura de la mezcla letra-ilustración, hermanadas, integradas una en otra. Me parecía tan hermoso y tan increíble como una gran pintura barroca al óleo. Así que una vez que termine Historia del Arte, aquí me metí. Bueno, y aquí en tu taller entonces tú tienes clientes que vienen de distintas partes del mundo y que te encargan copias de las más diversas. ¿Qué se siente ser el heredero de mantener esa tradición de belleza en un mundo que hoy día la ha olvidado bastante? Me gusta expresarlo con palabras. Bueno, podríamos decir que el entorno en algo afectó. Sí, creo que sin duda, sin duda. Tras la invención de la imprenta por Gutenberg, la producción de los manuscritos declinó. Pero el romanticismo y el neogótico los trajo de vuelta. La revalorización del trabajo manual explican a figuras como Antonio en el siglo XXI. Estos viejos reinos del norte son el origen de la Unión Española. Los hijos de Alfonso IX unirán Castilla y León iniciando el Camino Nacional. Fernando III une las coronas en el año 1230. Nunca más volverían a separarse. Desde esta ciudad se continúa el Camino de Santiago. El paisaje cambia. La estepa castellana árida y monótona se pasa a una Galicia verde, montañosa, boscosa. Algo mágico. Nos detenemos en la magnífica fortaleza de Ponferrada. Estamos en la villa de Ponferrada. Lugar entregado por el rey Fernando II en el 1185 a la Orden del Tempo. Y aquí vemos el Castillo Templario que es uno de los vestigios de las fortalezas que esta orden militar instaurará en el Camino de Santiago. Su nueva misión era proteger a estos nuevos peregrinos en su camino en esta nueva tierra sana. Las fortalezas medievales eran paradas seguras en un camino peligroso y acontecido que se hacía a pie. Los peregrinos magullados y cansados buscaban refugio y curación. Puede parecer extraña tanta movilidad en este mundo medieval, pero la verdad uno no se equivoca si dice que tanto los reyes como los nobles y el mundo campesino al menos una vez en su vida hicieron este viaje para ir a un lugar donde se manifiesta lo sobrenatural. Por supuesto, la edad media es un mundo móvil. El culto de las reliquias hace que la gente se mueva de un pueblo a otro, que compitan entre ellos. Y evidentemente Santiago se convierte en un tema esencial y fundamental. Esta ruta de peregrinación sería una de las columnas vertebrales de la cristianidad. El anhelo por la otra vida se manifestaba en esta vida desde el sacrificio. El camino hoy no es fácil. Antes era aún más difícil. Muchos no llegaban a puerto. El camino mismo dejaba una huella virtuosa. Se creaban pueblos, villorrios, hospedaje, comercio para atender a los peregrinos. Además se constituía como vía no solo de personas, sino también de ideas. La cristiandad iba tomando conciencia de su propia identidad.